A ver, el día de hoy les tengo una super notición Resulta con que hace más o menos un mes se filtró por ahí que para el mes de junio Es decir, para el mes en el que actualmente nos encontramos Llegaría la segunda colaboración con Naruto en Fortnite Y que aparentemente esta colaboración traerá consigo estas cuatro skins que estás viendo ahora mismo Que incluye la skin de Hinata, la de Kiba y las otras weyes que ni me acuerdo los nombres la verdad Pero bueno, en teoría esto iba a ser así según las filtraciones Pues que creen, ya se acaba de confirmar que en efecto si habrá una colaboración en este mismo mes Y estamos a tan solo ocho días de que esto suceda Y no lo digo yo, no lo dicen las filtraciones o filtradores Lo dice el propio Fortnite en sus redes sociales Fortnite en sus redes sociales publicó lo siguiente Fortnite por Naruto Shippuden, Rivals Y dice que esta colaboración está programada para que suceda el día 23 de junio Es decir, dentro de exactamente ocho días ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Ahora, horas después de que Fortnite dio este anuncio Se dieron a conocer cuáles son los personajes que van a llegar en esta nueva colaboración Más que nada porque se filtraron en una revista japonesa o algo así No sé si es japonesa o china, la verdad no sé ni qué idioma es este Pero para mí es el mismo, Takataka, en pocas palabras Y en esta imagen podemos visualizar cuáles serán los cuatro personajes que llegarán en esta nueva colaboración con Naruto Entre ellos sí llegará Hinata, Gaara, Itachi y Orochimaru Tal cual y como lo acabas de escuchar brother Estos cuatro personajes son los que supuestamente van a llegar y por lo que se han filtrado Cabe recalcar que aparentemente esta nueva colaboración tendrá también alas deltas, picos, entre otras cosas Y por si fuera poco, por lo que se sabe también este evento será muy parecido al anterior que hubo con Naruto En la cual regalaron una a la delta Y pues se filtró que en esta nueva colaboración también van a regalar alguno que otro cosmético de Naruto Puede ser posible que a lo mejor regalen un pico o una a la delta o algo por el estilo Lo más probable es que no van a regalar ni una skin por si es que se lo preguntan Ok, normalmente no suelen regalar los de Fortnite una skin Al menos que pasen cosas muy excepcionales En esta ocasión obviamente a Fortnite no le conviene regalar nada Porque quiere que todo el mundo compre esto y se gaste su dinero en esto Así que déjenme acá abajo en la sección de los comentarios cual de estas cuatro skins se van a comprar Yo en lo particular estoy esperando que ojalá la skin de Itachi me sorprenda Y no solamente sea así como se está viendo aquí sino que tenga varios estilos Sería maravilloso sin duda alguna Así que ya saben chicos, vayan ahorrando sus pavos Porque esta colaboración sucederá dentro de 8 días exactamente Y si se quieren comprar todas las skins y todos los picos y a las deltas Pues si se van a gastar como 8 mil pavos o algo por el estilo Así que de una vez vayan ahorrando y prepárense para esta nueva colaboración Póngale condón a Naruto porque se viene